Las festividades del Día de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán, son reconocidas a nivel internacional, por lo que es uno de los lugares más visitados por los turistas en esta época, por lo mítico y religioso de la celebración, donde las tumbas de los panteones se llenan de veladoras y flores. Los habitantes dan la bienvenida a los difuntos con adornos en los panteones, como flores y ofrendas, además de comida, mientras que por la noche, las calles y cementerios se inundan de velas y flor del cempasúchil. Se dice que los colores vivos son como rayos de luz que iluminan el camino de los muertos para venir estas noches a la tierra, mientras que en los festejos también participan los jóvenes, quienes caracterizados como catrinas caminan por las calles y festejan al ritmo de la música, informó Parabacom, Orlando Reino.